... ...TLK no podía perderse algo importante que va a pasar el día 25... ...que son las elecciones al Parlamento Europeo... ...TLK está integrada por multitud de socios... ...mayoritariamente militantes de la izquierda... ...de las distintas izquierdas... ...y hoy el debate que vamos a celebrar... ...referido a las elecciones europeas... ...están con nosotros representantes de partidos... ...cuyos afiliados también son miembros de TLK... ...como María Espinoza de Izquierda Unida... ...de TLK y de Izquierda Unida... ...como Rafa Merino, socialista y de TLK... ...como Inés Sabanés de ECO y de TLK... ...y como Paquito Pérez de TLK, claro... ...y ahora podemos... ...de Podemos... ...a ver si podemos... ...a ver si podemos... ...pues vamos a intentar ser ligeros... ...no enrodearnos mucho... ...lo primero que se me ocurre es... ...empezando a preguntar a María... ...es... ...¿cómo podemos explicar al votante... ...para qué sirve... ...para qué sirve un diputado en el Parlamento Europeo... ...teniendo en cuenta sobre todo... ...que no hay muchas competencias... ...que nos afecten directamente a los ciudadanos... ...para qué sirve... ...porque hay que ir a votar las elecciones europeas... ...María. Pues hombre, yo creo que en estos últimos tiempos... ...lo que hemos podido ver es que... ...las órdenes o las directrices o las medidas... ...para supuestamente superar la crisis... ...que ha sido para hundirnos aún más... ...esas medidas venían desde luego propuestas o impuestas... ...desde la Troika precisamente, ¿no? ...desde Europa. Entonces, ¿por qué es importante que el día 25 de mayo... ...vayamos a la urna y opinemos quién debe estar ahí en Europa? Pues porque es importante ver qué políticas... ...y qué medidas políticas... ...y qué personas pueden ser las que paren los pies a la Troika... ...y las que propongan una alternativa, ¿no? Porque hasta ahora estábamos acostumbrados y acostumbradas a escuchar... ...pues a los antiguos presidentes del gobierno que venían y decían... ...es que lo dice la Troika, es que lo mandan desde Europa... ...es que lo tenemos que llevar a cabo, ¿no? Bueno, pues yo creo que es momento de decir que no... ...que hay otras formas de salir de esto... ...y que, bueno, pues hay otras medidas que desde luego no nos llevan... ...a este austericidio. ¿Por qué hay que votar, Rafita? Vamos a ver, yo quería hacerte una pequeña matización a tu intervención. El 70% de las decisiones que se toman en el Parlamento Europeo... ...influyen en la vida de los ciudadanos españoles, sobre todo en las económicas. Es decir, cada día más nuestro nivel de vida, nuestro nivel de libertades... ...y nuestro nivel de desarrollo cultural depende de Europa. Es la primera vez que va a depender las políticas que se van a desarrollar en Europa... ...de que haya una mayoría o una minoría distintas en el Parlamento. Después de diez años de mayoría de derechas, es la primera vez que tenemos la ocasión... ...de que haya una mayoría de izquierdas capaz de implementar políticas distintas a las que han venido ahora. Porque no elegimos, en el caso del votante socialista, a Valenciano... ...ni en el caso del Partido Popular a Cañete, ni en el caso de Izquierda Unida a Willy Melger. Ellos son los cabeceras de las listas que van a hacer que haya unos candidatos europeos... ...que sean los presidentes de la Comisión Europea. Por lo tanto, yo creo que es importante y porque además la gente tiene que empezar a entender... ...que el nacionalismo está llevándonos a una pérdida de derechos y de valores muy grande. Que las naciones tienen que ceder parte de su autonomía para que seamos capaces de tener un gobierno central europeo... ...porque no es de recibo que 500 millones de personas con un nivel industrial alto tengan tan poca influencia en el mundo. Inés, ¿por qué hay que ir el día 25? Porque es un momento absolutamente excepcional. Porque lo que nos jugamos y lo que nos jugamos con nuestro voto es el mantener, con todas sus críticas... ...pero mantener Europa como un espacio de derechos, de libertad, de avance, de un acuerdo por el cual... ...los derechos laborales, sociales, ecológicos y la protección social tenía su resguardo y amparo en Europa... ...a que si ganan las posiciones conservadoras de Europa es dar continuidad y aumentar todo lo que ha supuesto una salida de la crisis... ...a cargo de los derechos y de las necesidades de la gente. Construir la Europa de las personas donde los derechos de las personas por encima de los bancos, los privilegios, la troika y los poderosos... ...es una responsabilidad de cada uno y de cada una. Es un momento excepcional. Europa es, de alguna manera, la última frontera en la que podemos todavía pelear por mercados y derechos laborales justos... ...por derechos sociales, por igualdad de oportunidades y Europa tiene que jugar ese papel. Hay que cambiarlo. Yo no estoy en contra de Europa pero quiero radicalmente otra Europa. Pero hay que ir a votar a Europa para cambiar las mayorías conservadoras que hoy hay en Europa. De consolidarse esas mayorías, el riesgo para cada día y para cada persona es muy alto. Paco, hay que ir al día 25 de las urnas. Por supuesto. Yo soy muy escéptico sobre la eficacia que pueda tener el nuevo Parlamento Europeo... ...aunque por el Tratado de Lisboa va a haber nuevas competencias, entre ellos elegir el presidente de la oposición. Bueno, Europa, lo que es la Unión Europea, es un conglomerado muy complejo de gobernar. Donde además está un Consejo Europeo donde la importancia y las decisiones las toman los gobiernos. Y en este caso los presidentes de los gobiernos. Pero hay otro gobierno en la sombra que es el gobierno de los mercados que de día a día va votando. En cualquier caso hay que ir a votar porque cuando habla el PSOE, menos mi amigo Merino, y el Partido Popular sube el pan. Sube la extensión. Yo creo que cuando hablan y cuando hacen estos debates a dos, cuando en Europa se están planteando otro tipo de debates... ...pues yo creo que están fomentando la extensión. Cuando se plantean como alternativa al uno o al otro están fomentando la extensión. Porque no son alternativa. La mayor parte de las decisiones que se han tomado en el Parlamento Europeo las han tomado de común acuerdo... ...el Grupo Popular Europeo y la socialdemocracia del continente. Tenemos que ir a votar efectivamente. Tenemos que hacer números de los que estamos en contra de las decisiones de la Troika. De los que estamos en contra del austericidio. De los que estamos por salvar este país. De los que estamos por salvar el sur de Europa. Va a haber dos tipos de ciudadanos con conciencias diferentes que van a votar. Los del norte, que son acreedores, y los del sur, que son morredores. Tenemos que el día 25, en el sur de Europa también, que haya una mayoría y que se note una mayoría... ...en contra de estas políticas que también pueda influir en las decisiones que se están tomando... ...en nuestro país, en relación y en connivencia con estos gobiernos en la sombra de los mercados. A mí una cosa que me llama la atención, y la quiero preguntar a los cuatro... ...aunque fundamentalmente a Izquierda Unida y al Partido Socialista Europeo Español... ...los otros dos, porque no tenéis experiencia en ese tipo de elecciones... ...es si son tan importantes, si es tan importante y decisivo lo que pase en Europa... ...por qué desde las últimas elecciones europeas hasta ahora, ambos candidatos... ...todos los que se presentaron hace cinco años, ante los españoles... ...no recuerdo, excepto hace cuatro o cinco meses, que nos hayan dado cuenta de nada, de nada, de nada. O sea, han ido a su aire. No sé qué opináis vosotros de esto, pero fundamentalmente... ...yo no recuerdo ningún acto importante, ni con Billy Meyer, ni con tres, pues el del PSOE... ...para darnos cuenta de cómo van las cosas donde les hemos colocado. Hombre, Billy Meyer es una persona que es solitario desde España, porque Izquierda Unida sacó dos... ...bueno, Izquierda Pural sacó dos eurodiputados, uno de ellos, que es de ICV, fue al Grupo Verde... ...y el otro, que es el de Izquierda Unida, que es Billy Meyer, fue al... ...si es del Partido de la Izquierda Europea y fue al Grupo, al GUE, se llama. Desde luego que Billy Meyer ha rendido cuentas en Izquierda Unida... No, hablo de los ciudadanos, no solamente le votan a los ciudadanos. No, no, me parece bien, me parece bien, no solamente el eurodiputado de Izquierda Unida... ...no ha rendido cuentas ante la ciudadanía, sino que en general... Nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho, yo no, no, pero nadie de los eurodiputados, o sea, es que quiero decir... ...que en nuestro sistema no estamos acostumbrados y acostumbradas a rendir cuentas a la ciudadanía, ¿no? O sea, que yo soy diputada regional y no hemos generado foros, ni tampoco la ciudadanía... ...ni tampoco los partidos, para rendir cuentas. Yo lo preguntaba, ¿cómo es tan importante? ¿Cómo es tan importante? Pues igual de importante que las generales, quiero decir, y creo que es un reto el que tenemos que crear los partidos políticos... ...y también la ciudadanía el exigir a todos los grupos políticos que están en las instituciones... ...pero no solamente a Billy Meyer y al Parlamento Europeo, ¿no? O sea, es que me parece también tremendamente importante el resto de instituciones, ¿no? Creo que es algo que no acostumbramos a hacer en nuestro país. Yo creo que hay que... Yo creo que... ¿No se da excesiva importancia a las cosas solamente cuando quedan 15 días para ella? Yo es que creo que aquí hay muchos problemas que resolver y algún día habrá que hablar del tema de cómo se refleja en la prensa los debates políticos y los debates en las instituciones. Yo he puesto siempre un ejemplo, entonces era Inés conmigo, concejal. Yo tengo la impresión de muchas veces de estar en un pleno del ayuntamiento, ir a leer toda la prensa sin excepción y decir... ...el periodista y yo hemos estado en distintos sitios, no han reflejado para nada. Mira, para ponerte tres o cuatro ejemplos... No muchos que tienen que hablar... No, pero tres o cuatro ejemplos muy importantes. Este país tiene una componente agrícola. Los diputados del Partido Socialista, con el tema de la política agraria común, han hecho más de 20 reuniones con las distintas agrupaciones de agricultores. ¿En los últimos cinco años? En los últimos cinco años. En el tema de la pesca. En el tema de la pesca siempre, tanto Izquierda Unida como... Cuando han salido estos temas, en el debate nacional siempre ha salido la posición de los partidos con respecto a esto. En el tema de las infraestructuras, en el tema de la... Yo es que más allá de eso es que creo que hay un silencio en los medios de comunicación y todo el caso de Europa. El problema que hay que plantearse es que por qué, habiendo iniciativas que yo conozco de mi partido y de Izquierda Unida, y contesto porque nos has hecho la pregunta a los dos, iniciativas sobre la libre circulación de trabajadores, no se ha hablado de ese tema. Bueno, yo lo preguntaba sencillamente, porque por mis años de experiencia de cronista político, cada vez que hay elecciones de cualquier tipo, pues unas tienen una importancia, otras otras, y uno que está cerca de todos los tipos de formaciones políticas, siempre mandaban a Europa aquellos donde no tenían que colocar. Pero bueno, prefiero que opinen. Yo creo que más allá de la opinión que nos pueda merecer, hay que pensar exactamente cuál es el salto que la política y el sistema político tienen que dar. Y obviamente, esto no puede depender ni de los partidos, ni de su voluntad, ni de lo que hace uno, ni de lo que hace el otro. Es un derecho ciudadano, y por tanto, agendas abiertas, publicadas y públicas. Saber en cada momento cuáles son las reuniones, para acá, para allá, lo que hace un diputado, lo que hace obligatoriedad de audiencias públicas para rendir cuentas. De la iniciativa política, pero también de los recursos, de los medios, de los contratos, de cómo se desarrolla un grupo. Absolutamente el ciudadano tiene derecho a tener en tiempo real, en tiempo real, toda la información de lo que pasa en la política. Es que la política en régimen de monopolio de los partidos se ha terminado. Nosotros en EQUO, desde luego, tenemos claro que el tener, o sea, el que la gente sepa en tiempo real qué estoy haciendo yo en ese momento, con quién me he reunido, por qué. Las agendas transparentes, públicas y publicadas, los recursos, los medios, si me dedico al 100% o al 50%, si estoy en España o estoy en Europa, si me voy a un programa de radio o a 7 de televisión o estoy en mi sitio, pues estoy peleando. No puede depender. No puede depender. Claro, tiene que ser una cuestión, un sistema establecido. Yo tengo, perdonad que me haga publicidad, pero yo tengo una página web que se llama mariaspinosa.net, donde os metéis y podéis ver dónde estoy reunida. Ahora mismo os metéis y veis en la agenda que estoy en el debate en Teleca y veis qué iniciativas he presentado. María, yo creo que eso lo hable. No, 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 pero el problema es... Pues igual, hablamos de este partido. Pero que no podemos depender de la buena voluntad de un diputado o una diputada o un partido. No lo vais a creer, pero esta es mi primera experiencia, me refiero política. Y mira, si yo me he metido en esto es porque creo que estamos ante un cambio muy importante de lo que es la forma de entender la política que teníamos hasta ahora. Hasta ahora hemos pensado que la política la tenemos que dejar en manos de unos políticos profesionales y el resto de los ciudadanos ir a votar. Esto yo creo que ese transatlántico, ese Titanic, ¿no?, en el que hemos venido surcando las aguas desde el año 77, esto se ha estrellado contra un iceberg y estamos el conjunto de la ciudadanía, la inmensa mayoría de la ciudadanía, estamos a la interperie en el Atlántico y estamos como esperando que venga un bote salvavidas. No va a venir ningún bote salvavidas. Si viene algún bote salvavidas incluso nos pueden disparar con pelotas. Paquito, que me des a la cámara. Tenemos, se la te parece mentira que yo con el... Yo creo que lo que tenemos que hacer es, con lo resto del naufragio, organizar nuestros propios cayucos, nuestras propias balsas para salir de esta. Yo estoy en Podemos porque estamos haciendo los programas, eligiendo nuestros candidatos, consiguiendo nuestra financiación, todo sin ningún tipo de interferencia. No necesitamos ya ni intermediarios ni intérpretes. Cuando la señora Valenciano dice que nos están quitando todo, ¿a qué se refiere? ¿Sabe la señora Valenciano? ¿Sabe incluso Willy Mayer? Bueno, por no decir, señor Cañete, lo que es la humillación de la cola del paro. ¿Sabe lo que es recibir una carta una mañana diciendo que te han quitado las prestaciones, que se han agotado tus prestaciones por el desayuno? Yo, Paco, creo que sí lo saben. ¿Lo saben? Sí, yo creo que sí lo saben. No, 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 no pueden tener la misma percepción que una persona que... No, 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 no pueden tener la misma percepción que las personas que sí lo padecen todos los días. Pero si no habría sufrido una tragedia para ser diputado o para ser eurodiputada. No, pero sobre todo, vale con que uses el metro, con que lleves a tus hijos al colegio... Yo te puedo decir... Bueno, pero en Podemos la inmensa mayoría de la gente es precisamente la generación. Yo no sería una persona representativa de Podemos. Son la generación, por ejemplo, de nuestros hijos. De estos hijos que esperábamos que iban a vivir mejor que nosotros y que están expulsados en el exilio... Hay muchos profesores de universidad, vamos a ver, ¿cómo es la generación de los hijos? Bien, habrá algún profesor de universidad. No, alguno no. No, no, algún profesor de universidad. En Podemos especialmente hay varios... Si lo decís por Pablo Iglesias, Pablo Iglesias es la persona que, vamos, que mejor en los debates televisivos, en la televisión, mejor interpretado es sentir de muchísima gente. Es imposible, es imposible que el fenómeno de Podemos se pueda entender. Oye, si permitís un momento... Pero es que no hace falta ver esta en la cola del paro, o sea que basta con que tú tengas X sensibilidad ante la gente que está en la cola del paro... O a lo mejor han estado, mucha gente más... Sí, pero que no hace falta que haya sido una tragedia. A mí eso me parece a cuando Alfonso Derra dijo, después de venirse de unas vacaciones en el Algarve, nosotros los descamisados. Y ya no necesitamos ningún intérprete. Bueno, sí. No, pero yo termino mi reflexión. Ni por la derecha ni por la izquierda. Ese no es el debate, Pablo. Yo estoy contigo... Oye, terminemos una intervención, pérdida cada uno sobre los intérpretes y pasamos a otro tema. Vale, estoy contigo en una reflexión. Ya no necesitamos que venga nadie a salvarnos, ¿no? O sea, aquí tenemos que construir nosotros y nosotras, la gente. La solución la tiene la gente. Y además la gente es la que hoy por hoy ya está cambiando, porque ahora mismo la gente está fiscalizando lo que hacemos los políticos. O sea, que eso es positivo. O sea, que desde Izquierda Unida esto lo tenemos que tomar, no como un ataque, sino al revés, como una oportunidad. O sea, la gente está cambiando. Ahora, los sábados por la noche, no sé, la gente no pone cosas de salsa rosa, pone la tele para ver debates políticos, ¿no? Me parece también un cambio, ¿no? Y en las plazas ahora mismo se debate de política. Y esto es una señal de que estamos construyendo, pero creo que todavía queda. Queda mucho para que construyamos. Pero bueno, bienvenidos los proyectos que vienen a construir y bienvenidos los proyectos que vienen a unir a la izquierda. A ver, Marino, ¿qué decimos que intérpretes? Yo creo que el ejemplo que habéis puesto, Valenciano, Omeda, Willy Meyer, Omeda, cualquiera que se presenta a unas elecciones, tiene los suficientes conocimientos de lo que ocurre en la realidad del país. Entre muchas cosas, porque una crisis tan grande como la que hay, es tan transversal, que dudo que haya muchas familias españolas de todo tipo que no tengan algo que ver con el paro. Y no es excepción ni ningún dirigente político. Puede que alguno, pero hay una cosa que quiero decir. El tema está en que no conocemos Europa, pero no conocemos Europa porque no queremos conocerla. Un tema muy importante de Europa son los fondos europeos y para qué se utilizan. Y además, a lo mejor, incluso han ocasionado parte de la corrupción. Entonces, yo leo la prensa, toda la prensa, habitualmente, y sí hablan de los fondos europeos. Y sí hablan de las infraestructuras que se han construido en España gracias a Europa. Y sí hablan de los problemas de la pesca, que se resuelven en Europa. Es decir, los políticos que se presentan, coincidamos en ellos o no, podemos discrepar en las soluciones que dan. Pero no podemos discrepar en el desconocimiento del problema. El problema lo conocen, podemos discrepar en que la solución, a lo mejor, unos las interpretamos de una forma y otros de otra. Inés, cerramos este área de interpretación. Bueno, yo te quiero decir que ni por la política convencional ni por la nueva política, creo que la construcción común es algo que conviene hacer bien desde el principio. Quiero decir, trabajar desde abajo, trabajar con la gente, trabajar con otros liderazgos, con referencia de referencias, no de tal, pues es algo cuya construcción normalmente no se puede hacer con atajos. Es complicada y yo además esto creo que hay que hacerlo. Yo estoy en eco, pero yo doy la bienvenida a proyectos como Podemos, como doy la bienvenida a gente que dentro de Izquierda Unida tiene la voluntad y la fuerza de querer cambiar cosas en la política desde dentro o gente que lo haga dentro del Partido Socialista. Con todas esas causas que yo pueda compartir me entenderé. Yo no voy a dar elecciones a nadie. No sé, nuestro partido ha trabajado poquito a poquito con muchas dificultades, sin dinero, sin subvenciones, con primarias desde el minuto uno, con primarias con igualdad de condiciones de todos y cada uno de los candidatos, de toda la lista, desde luego controlando absolutamente que todo el mundo tuviera las mismas oportunidades en el debate, pero es una línea en la que a mí me parece que tiene que cambiar la política y a partir de ahí creo que nuestra habilidad será que con lo que aporte desde eco, con lo que aporte desde Podemos, lo que pueda aportar una renovación de Izquierda Unida y lo que aporte la reflexión que necesariamente tiene que la socialdemocracia, pensar si podemos efectivamente construir esas mayorías del 90% frente a la troika, frente a las imposiciones y luchar por lo que queremos. No podrá ser de otra manera. Es decir, estamos en Big Bang. Yo esta época la califico de Big Bang. A la gente no le gusta, pero es una profunda explosión y estoy convencida que después de esa explosión se recompondrán muchos espacios, muchas formas y encontraremos seguramente la capacidad de explicar un proyecto de mayoría desde las izquierdas y desde la justicia capaz de explicársela al mundo entero. Decía Paco hace un momentito que evidentemente estamos viviendo tiempos convulsos, tiempos de cambio y algunos, más allá de las encuestas, vaticinan que puede ser que lo que se llama el bipartidismo, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, sufra un grave descalabro. ¿Tú qué opinas sobre eso? ¿Tú crees que va a sufrir el bipartidismo por la ilusión de nuevas fuerzas, por el descontento? Yo creo que no. Yo creo que van a tener los dos grandes partidos un mal resultado, pero que no se va a traducir en una modificación sustancial de la coalición de fuerzas. A mí lo que me preocupa es que ese mal resultado que tengan los dos partidos mayoritarios no implique una reflexión de que las alianzas forzosamente para sacar a un país pueden ser otras distintas a las que han sido. Es decir, yo creo que un mal resultado... ¿Estás en contra de Felipe González? De la A a la Z. Vaya, pero sea de lo que ha dicho. Digo, primero lo oí. No es lo que dicen lo oí, lo que dicen. Es más, si se le ocurre al Partido Socialista hacer lo que dijo González... ¿Explicar lo que dijo González? Porque lo mismo los televidentes... No, es una gran coalición PP-PSO. No lo dijo así exactamente, pero en fin, como ese no es el debate, yo lo que creo, la reflexión que hay que hacer desde una reducción de la fuerza de los grandes partidos es el paso adelante que hay que dar, desde mi punto de vista, es la nueva alianza de fuerzas de progreso. O sea, que a la respuesta de bajo voto, por ejemplo, la socialdemocracia, que es una nueva alianza con la derecha. Tiene que ser la alianza con las fuerzas a su izquierda. Pero para que esa alianza con las fuerzas a su izquierda se pueda dar nada, también las fuerzas a su izquierda tienen que dar pasos. Es decir, a mí me parece que ha sido un paso muy positivo para este país el que se ha dado en Andalucía. Me parece un paso fundamental y creo que es el camino. Y me parece un paso muy negativo el que se da en Extremadura. María, he hablado en positivo y en más neutral y en imposible. Pero dicen que vais a subir. ¿Va a sufrir un varapalo importante el bipartidismo? Hombre, pues yo creo que sí. Quiero decir, el hecho de que los dos grandes partidos bajen de forma importante sus resultados, eso creo que es un varapalo para el bipartidismo. ¿Y por qué creo que va a sufrir un varapalo el bipartidismo? Pues porque la gente también está cansada de que Partido Socialista y PP al final terminen votando lo mismo en la Unión Europea. Mira, tengo aquí un listado de políticas que han apoyado de forma conjunta, como puede ser el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con Estados Unidos, la privatización de las pensiones, la aprobación del presupuesto europeo de la austeridad para 2014, el apoyo de la actividad de la Troika, la cesión de la supervisión bancaria, la oposición al Gobierno de Venezuela, la política agraria común, la política común de seguridad, etc. Bueno, quiero decir que es que tres de cada cuatro votaciones son comunes. Quiero decir, realmente lo que hay es un programa oculto entre ambas fuerzas y la gente está empezando a cansarse de ese discurso. Y lo que empieza a oír es de otras fuerzas políticas, de oye, es que la deuda es ilegítima, es especulativa y a lo mejor no hay que pagarla, es que a lo mejor los Estados están hasta aquí ahogados y a lo mejor no tiene que haber seis millones de parados en España, sino que lo que tiene que hacerse es no pagarse esta deuda ilegítima. Y la gente empieza a oír otras propuestas que son diferentes a las que venían diciendo Zapatero y Rajoy, es que lo manden a Europa. Suestro contra uno. Bueno, y entonces no. Y ahora ya por alusiones, en cuanto a Andalucía y Extremadura, pues hombre, yo lo que creo es que Izquierda Unida tiene un programa electoral, tiene una política de alianzas y lo que no tiene es un seguidismo a opciones que son electoralistas. O sea, lo que ha hecho el Partido Socialista en Extremadura ha sido claramente una operación electoral y bueno, pues Izquierda Unida, si no hay programa, si no hay unas propuestas, mira, pues no vamos a hacer operaciones que al Partido Socialista le han parecido oportunas porque estamos en una campaña de las europeas. Cuando hablen ellos dos, tendrás tu respuesta, pero aquí no hay ni tres contra uno ni dos contra dos. ¿Qué te parece esto? Yo creo que este país es más inmovilista de lo que parece, porque llevamos años de inmovilismo, muchísimos años, y por tanto, mi percepción, no lo sé, que ni los grandes partidos bajarán tanto como se dice, ni las alternativas subirán tanto como se dice, pero no es lo que yo deseo, es lo que yo pienso que quizás pueda pasar por mi experiencia, pero en todo caso, yo no lo quiero ver como un problema, o sea, si se ve la política desde un punto de vista aritmético, no tiene solución lo de las izquierdas y lo de los cambios. Es decir, no se puede estar continuamente apelando, PP y PSOE son lo mismo, yo creo que no son lo mismo, punto uno. Han hecho políticas similares que yo combato y combatiré, pero no son lo mismo, porque si son lo mismo, entonces no se explican ni los gobiernos de alianzas, ni en Extremadura ni en Andalucía, con unos y con otros, porque son, en el caso de que nadie... No solo tiene muchas cosas comunes. Vale, pero entonces es un discurso, tenemos que dirigirnos a la gente para que lo que nos entienda, y realmente, aunque sea difícil a la gente, hay que decir, el Partido Socialista tendrá que resituarse si quiere, y si no, todos los demás no resituirán. Y tú haremos. Está clarísimo. Es decir, y no puede... Pero la idea esta, en mi criterio, mi criterio es una mala estrategia, lo de PP-PSOE, pero no por nada, sino porque luego vas a la política interna y te das cuenta que esa estrategia no tiene base. ¿No tiene base? No, no la tiene. Y que tenga una política económica común. No, no, pues si te lo digo a ti, que gobernáis en Andalucía y en Extremadura, ¿cómo va a tener base? O sea... ¿Pero crees que no tiene una política económica común? Por supuesto que tiene una política económica común, y por supuesto que yo combato la política económica común, y por supuesto que yo combato, y por supuesto que yo pienso que la derecha de este país, representada por el Partido Popular, no es exactamente lo mismo que el Partido Socialista. Pienso todas las cosas a la vez. Y yo no soy la que estoy pactando con unos y otros. Y yo paso y hago una política de vivienda en Andalucía con este partido. Pero ahora o no, acabemos un poquito. Hasta que, luego cuando termine Paco, habrá un turno breve, y le dais una gustecita, pero breve. Paco... Bueno, científicamente nada es igual. O sea, no hay ninguna cosa que sea exactamente igual. Nadie ha dicho eso del Partido Socialista y del PP. Nadie lo ha dicho. Ahora bien, yo considero que el bipartidismo, es decir, el sistema bipartidista imperfecto, por el que ha venido, porque está el tema de los nacionalismos, y de vez en cuando asoma electoralmente Izquierda Unida, yo creo que genera corrupción, como lo está moviendo. Estamos en un sistema intrínsecamente corrupto. No es un problema... Pero no es solo bipartidista, es inmovilista. Nadie ha movido. Es decir, tener en cuenta que la corrupción ha salpicado a todas las instituciones del Estado, empezando por la jefatura del Estado, por la monarquía, el Consejo del Poder Judicial, el gobierno de los jueces, tuvo que dimitir su presidente por un caso también de malversación de fondos públicos. Los partidos políticos, abre las páginas todos los días y te encuentras, no ya con sorpresa, sino como lo habitual, un nuevo escándalo, los empresarios... Es decir, es un sistema corrupto. Y es un sistema, este, inmovilista, como dice Inés, y bipartidista, que yo creo que está absolutamente agotado. Y luego, en relación con el tema de Izquierda Unida y su apoyo al bipartidismo. Izquierda Unida está apoyando al bipartidismo. No se puede decir que estás en contra del bipartidismo, para algunas cosas, y luego apoyar gobiernos de los partidos mayoritarios según la comunidad autónoma. En Andalucía al PSOE y en Extremadura... ¿Y qué ahora podemos, entonces? ¿Qué ahora podemos? Nosotros no vamos a apoyar al bipartidismo. Nosotros no vamos a apoyar al bipartidismo. A ningún sistema. Es más, es una de las razones de nuestro nacimiento, de nuestra naturaleza. Nuestra oposición al régimen. A un régimen que es corrupto, a un régimen que genera corrupción, que genera desempleo, sumiso. Son como una especie de mercenarios, ¿no? Que están ahí al servicio de un gobierno transnacional. ¿Y hasta que cambiemos el sistema? ¿Qué ahora podemos? Bueno, hasta que estemos, ¿qué haremos? Pues mira, combatir esas políticas, movilizarnos, organizarnos, y ya veremos... Pues exactamente lo que hace Izquierda Unida. No, 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 Izquierda Unida apoya el bipartidismo. Oye, cruce de entre otros. No, mira, estoy mirando el reloj y ya nos van a avisar. Vais a tener dos minutos y medio cada uno para responder, o tres, como muchos, para responder a algo que es muy importante. Ah, vale, vale. Yo no sé lo que voy a... Pero es de mi punto de vista. Primero, me supongo que vais a votar al partido del cual representáis. Oye, cambiar el tema. Digo que estoy yo siempre cerrando y parece que se está quedando... Bueno, pues ahora verás tú. Eso es. Quiero que respondáis a una pregunta que va a tener dos partes. La primera es, me supongo que vais a votar al partido que estáis apoyando ahora. Con lo cual, explicar por qué hay que votar dentro de la izquierda a vuestro partido y no a otro. Y luego, en segundo lugar, si pensáis que es importante potenciar la participación y si es igual que vote el 30%, el 40%, el 50% o el 60% de la población. O sea, si no tiene que haber un límite por debajo porque si no, evidentemente no va a tener una gran representatividad ese Parlamento, por mucho que se sienten los diputados. Empiezas tú, Pablo. Yo creo que el próximo Parlamento ya está deslegitimado por la vía de los hechos porque, como decíamos antes, quien realmente vota a diario son los mercados. Si sube o baja la prima de riesgo y en relación con eso, la actuación que hace el señor Mario Draghi al frente del Banco Central Europeo. Bueno, ¿por qué hay que votar en este caso a Podemos? No, ¿por qué vas a votar tú? Yo voy a votar, mira... Entonces, ¿llama a la gente a que vote? Pues hubo que votar a Podemos. ¿Por qué hay que votar a Podemos? Y no a Expo, a Izquierda Unida. No, yo voy a decir... No, no, yo no sé por qué hay que votar a Podemos. Mira, yo creo que estamos en un bucle que es... Oye, sobre todo aquí en Vallecas, ¿no? Hay que votar al PSOE para que no gane la derecha. Y algunos dicen, bueno, vamos a votar a Izquierda Unida porque no podemos votar al PSOE, porque nos parece una cosa bastante conservadora o antigua y tal. Pero nadie vota ya con ilusión. Nadie vota ya con pasión. Yo creo que tenemos que ir hacia formas nuevas, hacia formaciones nuevas que están construidas por nosotros. Es decir, tenemos... Yo llamo a votar... Pero yo llamo a votar... En Podemos dicen a votar con ilusión. Yo creo que hay que ir a votar con dignidad. Y hay que ir a votar con rabia. Porque las cosas que se están haciendo en este país y en nuestros países de Europa, no tienen nombre. Es decir, que el austericidio este en forma de recortes sociales o desempleo de dramas cotidianos necesita una respuesta. Y esa respuesta yo creo que tiene que ser por parte de nuevas construcciones y nuevos antagonismos electorales como es Podemos. La participación, ¿no? La participación tiene que ir... Porque yo creo que lo que tratan es de fomentar... Aquí en España, las fuerzas políticas que representan el bipartidismo nos están convocando diariamente a abstenernos. Si os dais cuenta los mensajes que hay presentando esa alternativa como alternativa uno del otro, a la gente le da gana... Es decir, parece que están hechos para que la gente no vaya a votar. Tenemos que tener esto en cuenta y tenemos que ir a votar todos los que creemos en un futuro mejor para nosotros y para nuestros hijos. Inés, las dos preguntas de siempre. Las últimas. Bueno, yo voy a votar a ECO, por supuesto. Pues está muy bien. Pero, bueno, yo creo que una de las razones para votar a ECO frente a otros proyectos con los que yo tengo la intención de entenderme en cualquier caso porque forman parte de cuestiones que podemos compartir es porque introduce una variable que yo creo que los partidos convencionales ni siquiera los nuevos introducen. Es decir, uno tiene que cuestionar ya el crecimiento compulsivo, brutal y continuo y especulativo que ha supuesto modelo de desarrollo. Por lo tanto, la ecología política cuando plantea que la propiedad y el uso de los recursos es elemento de contradicción del siglo XXI no digo que no exista la contradicción capital-trabajo que por supuesto la explotación que por supuesto pero ahora hay una nueva contradicción que tiene que ver con el uso la propiedad de los recursos naturales limitados que están generando guerras pobreza y que por tanto el cambio energético el cambio de modelo productivo el cambio de modo de vida es una variable en la cual nos jugamos los de abajo nos jugamos los de abajo el futuro es decir, que nos gobiernen no las eléctricas sino que tengamos autonomía capacidad, derechos a mí me parece que ese es el valor añadido y hay otra cuestión que se puede compartir con otros proyectos que es que a mí me parece que la grieta al sistema se la han abierto tanto los movimientos en la calle como el 15M como la plataforma la plataforma de afectados de hipoteca como todo un conglomerado de acción e iniciativa ciudadana que hemos de saber leer no para apropiarnosla sino simplemente que hemos de saber leer entonces yo voy a defender el Big Bang la diversidad y la fuerza de que haya proyectos nuevos y arriesgando porque creo que eso es lo que está abriendo una grieta al sistema que parecía muy difícil eso no quiere invalidar a otra gente que ha hecho política ni muchísimo menos pero hay que decir que tendremos que aprender a relacionarnos en red de forma cooperativa que tiene que haber más causas comunes y menos casas comunes y que tiene que haber de verdad una revolución desde abajo y ahora muy breve es más importante que vote el 55 que el 30 hay que potenciar eso hay que votar hay que potenciar que la gente vote o sea el no voto el que la gente se desilusione y que la gente diga si es que todo lo mismo y tal es directamente reforzar a Rajoy y a la derecha y a las políticas de derechas europeas la gente la gente de las izquierdas toda la vida hemos dicho que votar pero no solo votar votar estar en la calle pelear discutir contra los unos con los otros los otros con los unos hasta que seamos capaces de explicar que hay un proyecto diferente a los proyectos conservadores juntos separados a ratos con causas en red pero tenemos que construir ese proyecto María la respuesta a las dos preguntas la última se la vamos a dar a la camarada Marita que se lo parece muy bien a ver ¿por qué hay que votar a Izquierda Unida? bueno pues que Izquierda Unida tú vas a votar a Izquierda Unida ¿no? yo voy a votar a Izquierda Unida por supuesto yo voy a votar a Izquierda Unida porque es un partido creado por la gente porque Izquierda Unida no ha surgido del cielo ni ha caído de un sistema no Izquierda Unida lo compuso la gente lo creó la gente y lo compone la gente gente que opinamos de nuestro programa electoral gente que opinamos de cuáles deben ser nuestros candidatos y que tenemos también articulados sistemas de participación ¿no? que parece que esto es solo propio de otras fuerzas ¿no? y desde luego en Izquierda Unida participamos y opinamos y qué es lo que opinamos en Izquierda Unida pues un programa electoral que ponga Europa al servicio de la gente y no al servicio de la banca no al servicio de las grandes empresas no al servicio del IBEX 35 ¿no? y creemos desde Izquierda Unida que lo que debe hacerse es que la gente participe y que se genere un proceso constituyente que genere otra Europa ¿no? porque somos europeístas pero no queremos esta Europa y queremos un proceso constituyente para crear una Europa queremos una banca pública queremos también que exista una auditoría de la deuda y que no paguemos la deuda ilegítima y la deuda especulativa ¿no? queremos que se puede crear empleo con otra Europa y que se pueden además tener servicios públicos que den una calidad de vida a la ciudadanía ¿no? votar Izquierda Unida es además votar al partido de la izquierda europea y votar a un grupo parlamentario que está compuesto entre otros por Sirisa que es a quien propondremos a la comisión europea ¿no? será Cipras nuestro candidato es Cipras nuestro candidato a la comisión europea hay una cosa por favor que nosotros quiero decirlo acá bueno es el partido es Cipras el partido de la izquierda europea y es nuestra propuesta ¿no? y para terminar decir por qué hay que votar el día 25 por qué hay que levantarse del sofá y ir al colegio de los trabos a votar ¿no? porque hay que opinar porque estamos hablando de participación ciudadana y porque estamos hablando de democracia ¿no? y entonces bueno pues la democracia no es solo votar cada cinco años pero desde luego la democracia también es votar ¿no? entonces desde luego esa participación también es importante antes de que te den mi amigo Merino una precisión pequeñita solo que ECUO pertenece al partido verde europeo que está estabilizado y que es el único partido que ha hecho primarias paneuropeas es decir que todos los candidatos del partido verde europeo los han podido votar los españoles los suecos o que que ha hecho primarias y que tenemos José Bobé y Ska Keller como siempre es paritarios los candidatos del partido verde europeo para presidir la comisión pues ahora ya si va a hacer pero pregunto Merino primero vas a votar al PSOE no solamente voy a votar al PSOE sino que voy a pedir el voto y estoy pidiendo el voto para el partido PSOE va a hacer campaña incluso no, no y no lo desde un punto de vista que todos los que me conocen sabéis que no es ni muy menos conformista y que en algunos aspectos de mi propio partido soy muy crítico entre las cosas que yo critico ferozmente del partido socialista es el cambio de la constitución nocturnamente porque opino que la constitución hay que reformarla para resolver muchos problemas que tiene este país es decir que a mí cuando el partido socialista hace una cosa mal me parece ¿pero por qué hay que votarle ahora? ahora tengo que decir varias cosas porque la modernidad y todo lo moderno y se nota que estamos en campaña electoral y me llama la atención que desde la izquierda se utilicen las técnicas más de derechas para tratar de ganar votos como son los esloganes ¿el partido socialista vota 70 y tantas veces tal y tal ley? bueno pues vamos a ver en qué contexto porque ya el eslogan no sirve y mirad yo creo no responda entre vosotros no hablarle al ciudadano porque no votar yo quiero yo voy a decir no voy a dar el programa porque me parece que no es que no nos queda tiempo no lo voy a voy a decir dos o tres cosas nada más mirad tú has preguntado sobre si hay que votar hay que votar pero soy de los que entiende que el no votar también es una opción política lo que pasa es que desde mi punto de vista es una opción política no constructiva y yo defiendo la democracia constructiva por lo tanto hay que votar sin dejar de respetar a los que toman esa opción política ahora podría decir muchas cosas primero grandes manifestaciones que se están haciendo en este país son para votar para apoyar a leyes que ha sacado en el Parlamento el Partido Socialista será lo mismo que el Partido Popular pero mientras que el Partido Socialista hizo la ley de educación hizo la ley del aborto hizo la ley de pensiones el Partido Popular las está quitando son iguales según como leas pero sobre todo por dos o tres cositas España cuando empieza a gobernar la socialdemocracia que encarna en España el Partido Socialista la renta per cápita era de cuatro mil euros cuando el Partido Socialista deja de gobernar España la renta per cápita es de treinta mil gracias a la socialdemocracia y a Felipe González en concreto con los fondos europeos conseguimos un desarrollo de este país modificar la industria y pasamos de doce millones de empleados a diecisiete si pasar de doce millones de empleados a diecisiete no merece la pena votar al Partido Socialista pues que reflexionen los espectadores ¿qué significa esto? que la única posibilidad que se existe en este momento de que el paro deje de aumentar España y empiece a creer ese trabajo es una posición internacional centrada en el apoyo a los sindicatos capaces de una nueva política industrial que lleve a otra vez a un crecimiento de cinco millones de parados el único partido que ha demostrado que se puede pasar de doce millones de empleados a diecisiete es el Partido Socialista razón fundamental para que yo pida el voto para el Partido Socialista lo has hecho muy bien pues nada María Rafa Paquito Inés muchísimas gracias parece que hay razones para montar sin tiempo otro debate en las mismas condiciones y aumentar el índice de participación en las elecciones europeas que de mi punto de vista debería superar el 50% muchas gracias ah que es aquí no lo has dicho no lo has dicho Gracias.